¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City Hoy les traigo un video muy guapo, muy suculento y es que por fin, poco a poco ya se está liberando la actualización de Dragon City Y es que por fin salió la nueva isla, que por aquí tenemos el anuncio décimo cumpleaños Dragon City pronto celebrará su décimo cumpleaños, no te pierdas un montón de novedades increíbles que llegarán pronto Para empezar, la nueva isla Tempestad ya está lista para tus dragones Y es que sí chicos, ya después de mucho tiempo o de años, Dragon City por fin va a sacar 3 nuevas islas Las últimas 3 nuevas islas que Dragon City agregó al juego fue la isla Rúnica, que sería esta por acá La siguiente es la isla Futurista y la última fue la isla Lunar Todo esto fue el 22 de Junio del año 2016 Hace 6 años Dragon City agregó 3 nuevas islas y por fin va a agregar 3 nuevas islas más Y obviamente como acaban de ver por acá, la nueva isla que acaban de agregar ahorita es la nueva isla Tempestad Así que más adelante van a agregar las 2 islas faltantes Pero bueno, pues por aquí está lo que sería la nueva isla Tempestad Que viene costando 850 gemas Que por cierto chicos, muy importante, el precio o el costo de las demás islas anteriores Han bajado su precio, sí señores Así como venía diciendo yo de hace días, no se compren islas Porque cuando salgan las 3 nuevas van a bajar los precios de las anteriores Un ejemplo, la isla Lunar antes costaba más de 1000 gemas Y ahora cuesta aproximadamente, creo que 500 gemas Bajó demasiado el precio de la isla Lunar Y también incluyendo las demás islas han bajado el precio Así que es un buen momento para expandirse Pero muy importante, todavía no lo hagan Porque normalmente en el juego siempre sale un descuento Para gastar menos gemas y así expandirse Pero bueno chicos, muchos deben tener la duda Y es que por qué hoy nos salió el frenesí de comida Y es que si nosotros buscamos Dragon City en nuestro navegador Nos va a parecer que Dragon City fue lanzado el 8 de mayo del 2012 Y muchos pensamos que este 25 de abril Iba a salir el frenesí de comida Porque el año pasado también creo que salió para esta misma fecha Pero ya Dragon City respondió un comentario en su página en Facebook De que el aniversario va a celebrarse en mayo Y obviamente va a ser después de la colección Escuadrón Sentidos Cuando termine la colección Escuadrón Sentidos Va a ser el lunes 9 de mayo Y automáticamente el lunes 9 de mayo Va a comenzar la nueva colección Y el nuevo evento Guardianes Niktonizados Y obviamente cuando salga dicho evento Dicha colección es con la temática del décimo aniversario Y para esa fecha es lo más probable que salga el frenesí de comida Y todo lo importante de Dragon City con la actualización Así que solo toca esperar para el 9 de mayo Que sería el lunes O tal vez tenemos suerte y sale más antes Para que salga este frenesí Y así gastemos nuestros millones de comida Pero bueno chicos por aquí tenemos la nueva Isla Tempestad ¿Qué les parece? Me gustaría saber tu opinión Que por cierto otra cosa muy importante Si no te aparece dicha nueva Isla Tempestad Es porque no tienes comprada estas dos islas Tú al comprar si no me equivoco la Isla Futurista Se te va a liberar por acá la nueva Isla Tempestad O si no me equivoco comprando la Isla Rúnica Ya te tiene que aparecer la Isla Tempestad Pero si todavía no te aparece Es porque debes comprar la Isla Futurista O la Isla Lunar Para que te aparezca desbloqueada la nueva Isla Tempestad Que bueno pues el diseño es una tremenda chulada Y viene costando 850 gemas Yo te recomiendo que ahorita no la compres Yo sé que requieres espacio para expandirte Para poner más hábitos Para poner más dragones Pero mejor espera el descuento Para que en vez de 850 Aproximadamente gastes menos Una 750 a 700 gemas Así que es recomendable esperar dicho descuento Así que dale like a este videito Si te parece una chulada esta nueva Isla Tempestad Que yo obviamente me la voy a comprar Pero ojo muy importante Y es que no tengo gemas Así que lo que voy a hacer por acá Es comprarme esta gordita de 120 gemas Chicos si quieren comprar gemas a precios súper bajos Les recomiendo que se contacten con mi amigo Que su whatsapp Isana y Facebook Está en la descripción En vez de pagar 50 dólares por 1700 gemas Él te lo vende a 34 Te estás ahorrando 16 dólares Y no solo vende gemas Sino que también pueden comprar monedas neblina Tablero, laberinto, runner y puzzle No los van a banear Es 100% seguro Tampoco les va a robar Yo le he comprado muchas veces Así que si quieren gastar menos dinero Contáctate con él Que sus redes están en la descripción Pero bueno chicos Por aquí están mis 120 jugosas gemas Vamos a reclamar Y ahora si tengo para comprar dicha nueva isla Listo Vamos a pagar por acá 850 gemas Pagamos por acá Perfecto Y aquí está Has desbloqueado una isla tempestad Perfecto Quitamos esto Y como están viendo Al parecer la isla es simétrica Y lo que voy a hacer ahorita yo Es quitar todos estos estorbos Que tenemos por acá Esta roca que cuesta 5 millones de oro Y viene demorando un día 7 horas 32 horas Pero bueno chicos Como están viendo Ya tengo listo todo esto por acá Toca esperar un día 7 horas Para que se quiten estos estorbos Pero lo que voy a hacer Obviamente Es acelerar todo esto Para que ustedes vean Si todo encaja perfectamente Así que por acá Voy a hacer un gasto de gemas Que de verdad chicos Esto no lo hagan Mejor esperen el tiempo Esto solo lo hace El demente joker Que por cierto Esta inversión de gemas Se merece Un poderoso like En serio Pero bueno pues ahora si Vamos a pagar por acá Lo que sería el costo De 32 gemas Para acelerar Y bueno pues por acá Este sería el último Pagamos por acá Las dos gemas Y perfecto Me quedé muy humilde Me quedé muy humilde Con solo 16 gemas Madre mía Willy compañero Pero bueno pues ahí está Lo que sería La nueva isla tempestad Sin nada de estorbo Sin roca Ni nada Y lo que vamos a hacer ahora Es expandirnos Por acá vamos a comprar Pero bueno pues Como están viendo Ya desbloqueado Todas las islas No me sale Pues para comprar la siguiente Porque no está disponible Más adelante pues Dragon City va a sacar Las siguientes Pero bueno pues vamos a pagar Por acá 275 millones de oro Para comprar por acá La siguiente expansión Pagamos por acá otra vez 275 275 Al parecer solo son 275 millones Que nos cobra Perfecto Lo bueno es que tengo Mucho oro Lo bueno es que tengo Mucho oro para comprar Todas estas expansiones Para ampliarme Y esta sería la última Y listo Ahí está toda la nueva Isla tempestad Liberada Ya lista para colocar Nuevas hábitas Que bueno pues Tiene obvio Y es lógica Las hábitas que tienen Que ponerse por acá Que serían las hábitas De viento Que por aquí tengo Esta a nivel 2 Y la voy colocando Por acá Como están viendo Todos estos cuadritos Obviamente es donde Se puede poner Dichas hábitas Y bueno pues Como estamos viendo Todo está prácticamente Simétrico Pero lo que pasa Es que hay un problema Y vamos a comenzar A poner por acá Esta nueva hábitat Como están viendo Por abajo Que hay espacio Por acá no Aquí tenemos este espacio Es demasiado raro Que de un pasito Más por abajo Si no hay un recuadro En esta parte Está demasiado extraño Como están viendo O sea el recuadro Llega aquí Pero todavía puedo dar Un paso hacia abajo Un bug chicos Un bug Hoy se come Bug 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 Pero bueno pues Ya que me está dando la opción Pues voy a poner por acá Esto perfecto Y tenemos lo que sería La primera hábitat de viento En la nueva isla tempestad Que es una chulada Y por acá Iré poniendo Lo que sería el siguiente De hábitats viento También encajaría perfectamente Las hábitats puros Porque las hábitats puros Son blanquitas Así que va a ir perfecto Ponemos por acá La siguiente Para que vayamos viendo Por acá la simetría Si todo va bien Y todo encaja perfectamente Porque la única isla simétrica Es la isla que tenemos Por acá de paga Que aquí encaja Todo perfectamente Sin sobrar ningún espacio Pero bueno pues Seguimos poniendo por acá Las siguientes hábitats viento A ver ponemos la tercera Por acá Muy bien Yo creo que entran Dos más Si no me equivoco Vamos a ver Si entran dos más O si sobre espacio Porque si sobre espacio Eso sería un problema Ponemos la siguiente por acá Y ya que estamos Voy a hacer esto Y hago esto Y uy uy Si es Es simétrica chicos Es simétrica Encajan cinco hábitats viento En la primera línea Y ahora hay que ver por acá La línea para arriba Y la línea de aquí arriba Si encajan perfectamente cinco Bueno pues Lo que voy a hacer Es seguir poniendo hábitats Lo que voy a hacer Es que voy a dejar aquí Este hueco Porque aquí se sabe Que encaja una perfectamente Y lo que voy a hacer Es seguir poniendo hábitats Por acá A ver No me deja Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Pues aquí encaja perfectamente Muy bien Aquí tenemos la siguiente Perfecto Iré poniendo mis siguientes Hábitats de viento Que tenemos por acá Vamos a poner A ver si encaja A ver por acá Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Ahí estamos con la siguiente Hay que poner esto muy bien Para que no sobre ningún espacio Y así aprovechemos el máximo Esta nueva isla tempestad Bueno pues La última Hábitat viento a nivel 2 Porque las siguientes Las tengo a nivel 1 Y pues obviamente hay que ponerlas a nivel 2 Por acá vamos a ver si entra Para arriba Para abajo Para abajo Pues por aquí sería abajo Y lo que voy a hacer Ya que esta La vamos a poner por acá A ver si entra Y efectivamente Entra chicos Línea de abajo Entra todo perfecto Y línea de aquí Entra todo perfecto Y ahora faltaría Esta de aquí Y faltaría de este lado A ver si todo va bien Y así obviamente Sabremos que esta isla Es completamente simétrica Y bueno pues Ya que no tengo Ninguna hábitat Ya de viento Nivel 2 Lo que voy a hacer Es colocar mis hábitats puros Y bueno pues Por acá tengo un hábitat viento Nivel 7 La voy a poner por acá Pero también iré poniendo Hábitats puro Pero bueno pues Por acá ponemos Esta hábitat puro Que bueno pues Aquí encaja perfectamente Esta hábitat puro Con esta isla premium Pero ahorita Solo estoy haciendo esta prueba Porque ya me quedé Sin hábitat viento Aquí tenemos por acá Esta hábitat puro Perfecto Vamos a poner por acá Otra hábitat puro Nivel 7 La vamos a colocar por acá Y yo creo que si entra Yo creo que si entra A ver hay que poner por acá Otra hábitat Lo que voy a hacer Es poner esta hábitat viento Y la voy a poner exactamente A ver si me deja A ver Efectivamente Si me deja chicos Esta isla es simétrica Solo me faltan poner por acá Tres hábitats más Y ya se confirmaría por completo Que esta isla Es completamente simétrica Vamos a poner por acá Esta isla de dioses Si no me equivoco Ahí está Hábitat de los dioses Me faltaría poner Una o dos ¿Será que alcance? Estoy dudando eh Estoy dudando bastante Si es que va a alcanzar Ponemos por acá Otra hábitat puro Vamos a ver si me deja Uy no chicos Aquí hay un espacio Muy dudoso ¿Será que entre? Vamos a probar por acá Movemos esta hábitat Y entra Uy si si entra Perfecto Estaba dudando bastante Si entraba o no entraba Porque se miraba Un pequeño espacio Y por acá Vamos a poner Esta hábitat puro Nivel 3 Para que vean Que si entra Ahí está Todo simétrico Ya no hace falta Rellenar lo faltante Porque es una línea recta Que encaja todo perfectamente Así que si Confirmamos que Esta isla tempestad Es simétrica Así que solo faltaría Obviamente Desbloquearla Comprarla Expandirnos Y poner las hábitat viento O poner las hábitat puro En mi opinión Dejar únicamente Solo las hábitat viento Porque las hábitat puros Pues son algo como oscuras Por así decirlo Pero también Encaban perfectamente Las hábitat puros En esta nueva isla tempestad Dejar en los comentarios Que hábitat vas a poner por acá La hábitat viento O la hábitat puro O si tienes pensado Poner otro tipo de hábitat En esta nueva isla tempestad Pero bueno chicos Como están viendo Ya rellené por acá Esta nueva isla tempestad Y alcanza un total De 25 hábitat Y no sobra Ningún espacio Como están viendo Coloqué una que otra Hábitat de hielo Para poner por acá Y ustedes vean Que todo encaja perfectamente En mi opinión Así la isla Se ve bien Se ve bonita La verdad Deja tu opinión En los comentarios Aunque obviamente Voy a poner Lo que sería Hábitat de viento Y una que otra Hábitat puro Porque también encaja Con el diseño De la isla tempestad Pero bueno pues por aquí Ya voy dejando Lo que sería Este videito Con esta tremenda Chulada De nueva isla tempestad Dale like a este videito Suscribirse Muy importante Para estar enterados De lo actual Y lo futuro Que se viene a Dragon City En la descripción Mis redes Instagram y Facebook Por si me quieren seguir Y ahora si Nos estamos viendo En un próximo video Guapo y guapa Chao chao Chulada